Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en BitCop, vamos a seguir dándole cañita a nuestra aventura con el agente Macaulay Culkin, ah no, no se llamaba así, distrito 69, Brooklyn, día 5, helado de chocolate, bueno hemos estado ya sabéis unos días con el Igor ese de los cojones, a las buenas nenas, de que te ríes, más nabo, Kelly, ayer estuviste un día movidito, verás, la hemos liado con el ruso seguro, te cargaste lo más importante, Igor Denko, estaba contento, bueno, flipando diría yo, tanto que quiere quedarse y trabajar contigo, no, por favor, no, por favor, no, pero ya está en Novosmitskir, Hunter Klander, Centrales ha quejado la cantidad de denuncias, pero te ha defendido, Kelly, sé que hiciste todo lo que estaba en tu mano, joder, es que vaya hijo de puta Ligo en esto, a ver que más tenemos, me has puesto las multas que tenías que poner, Laguna se ha llevado 3 vehículos, buen trabajo, en resumen, has hecho un trabajo estupendo, vamos mejorando, eh gente, sacad las libretas y escuchad, venga, hay que ir apuntando, a ver, hoy tenéis que poner 5 multas, hacer vuestras rondas, vale, me voy al tigre, se acabó la hora del día, ya está, se va el tigre, dice el tío, vale, me ha dicho la gente que hable con los compañeros porque te dan cosas, hoy empieza el juicio de William Jackson, ¿de quién? del miembro del equipo que se cargó a la mafia el año pasado, lo trasladamos a las 4 de la tarde y luego me quedaré vigilando los juzgados, a tomar por culo, muy bien, Sargento Holloway, sí, tengo una pregunta personal, ¿qué? ¿usted grita así en casa y a su mujer? Sí, le digo, sal a la puta calle a tricar gamberros, sí señor, alegra esa cara, Kelly, te ha dogado un barrio tranquilo, los hay peores, mira tus compañeros, ya son casi como animales, entonces va ella y dice, oh, eres como un bombero, apaga mi fuego, y jejeje, ¿ves a lo que me refiero, Kelly? Sí, jefe, váyatela, el equipo se reúne esta tarde, toca en tu ronda, Kelly, ¿puedes dejarte caer por allí? ¿cómo lo sabes? Michael Gordo los tiene vigilados, sabemos unas cuantas cosas sobre ellos, eructo, ¿pero qué equipo, tío? Espera, espera, esto no interesa, el equipo se reúne esta tarde, gente, que si me puedo dejar caer por ahí, que los tenía Michael Gordo vigilados, aquí en la mafia puede ser, ¿qué equipo? ¿qué equipo, tío? O sea, eran los que jugaban al póker o algo de eso, no sé, vámonos. Vale, multa por faros. Vale, 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 vale. ¿Qué pasa, carapolla? Aquí se puede aparcar, no te vamos a llevar nunca más, claro que sí, os encanta mi ester safe. Agente, ¿puedo hablar con usted un momento? Este es un italiano, ¿no? Claro, ¿qué puedo ayudarle? No, no se confunda, soy yo el que le ofrece ayuda. Tal vez esté cansado con su trabajo y puede que tenga un par de pagos ahorrados. ¿Cuánto cuesta? Dos mil. ¿Dos mil, en serio? Un billete de México solo de ida. Un poco caro, pero de verdad que vale la pena. Una cinta tranquila, señoritas y tequila, ¿qué más se puede pedir? Me lo pensaré. Nos reunimos dentro de dos semanas, siempre y cuando tengas el dinero, claro. Cuídate, Jack, ¿pero qué quiere este? No he entendido eso, ¿qué es lo que quiere, tío? Bueno, a ver, este gilipollas, ¿qué hace aquí aparcado, tío? ¿Tú eres tonto? ¿Qué te pasa? Pon ahí no parking, joder. Eh, lo he cancelado. Vale, a ver. Vale, tenemos que ver por faros, que yo por faros no había visto todavía nada. Ver faros. Vale, pero tiene que haber un dibujo aquí o algo, ¿no? De esto que nos enseña cómo son los faros. Ah, vale. Esto es bien, esto es mal. Pues estos delante no se veían muy bien, ¿no? Bueno, sí, parece que están bien. Y esta tía... Mira. Mira a la hija de puta. Pon ahí no parking, claramente, hija de la gran perra. Claro, es el policía asomándose el dibujo, os dais cuenta. Mira, este está roto. Hala, a tomar por culo. Multa. Por faros. Por aparcamiento. Pum, pum, pum. No te vas a librar. No, 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 no. Elijo una opción. Completar la multa. A tomar por culo. Tengo órdenes. Es que esta es la... Es el objetivo nuestro. Gente, multa más uno. Ahí estamos. Vamos a ir mirando. Ver faros. Es que se asoma el poli, ¿lo veis? El reflejo. Está súper mal dibujado. Bueno, mal, no. Al estilo de los gráficos esto, ¿no? Está bien. Pero está mal puesto. ¿Veis que está en rojo eso? Es de aparcamiento. ¿Veis que está en rojito? Rojito es cuando no tiene, ¿veis? Si le damos a ver parquímetro, spirit. Siempre que esté así en rojo, multazo que te parió. Termina ronda antes de las once. Pero, ¿qué ronda, tío? Lo que tengo que hacer de... De multar. Este está roto. Pues otra multa. ¿Cuántas eran? ¿Cuatro por ahí? ¿De faros? ¡Ja! ¿Quién es tu precioso favorito? Lincoln, Grant o Grant con tres Lincolns. ¿Esto es un concurso algo así? ¿Le suena algo el nombre de Ulises Grant? Rechazar sobornos. ¡Aceptar! Siempre he sido muy fan. Lo sabía. La próxima vez aparca bien. Claro, claro. Toma, 50 pavos, gente. ¡Oh! De free. Han pillado un chorizo. Está en el 617. Para acá. ¿Dónde está? Nos hemos pasado. Ah, que estará dentro de la tienda, a lo mejor. En el Moonward y en el Donut. Vale. La mafia está... Tiene que ser aquí, ¿no, gente? Pero porque no me sale nada. Bueno, este es el que le dimos dinero. El tío ese de guerra que le dimos unos pavos y nos dijo que no se informaría de cosas. Medidas esperadas. Sigue. Adivina quién está de fiesta. Estos espaguetis mentirosos. Gracias por la información. Todo se apesta. Mejor me hago el tonto. Gente, ¿dónde está el 617, loco? ¿No está o qué? Es aquí. Es que fijaros, ¿eh? 615. El 617 debería estar aquí. No está. Luego pasa el 621. O sea, tiene que ser esto. Pero claro, ¿cómo puedo entrar dentro? No me sale nada. A ver esto qué coño es. Es toda mentira. Son esteriles. Filma de la Cura de Nueva York. Yo soy el papa. No puedo entrar, ¿eh? Es como un taller. No sé. Este por esto, gente. Ah, lo he tomado por culo. Este. Vamos a ver los faros. Voy a intentar hacerlo rápido porque tenemos que acabar la ronda pronto. Vale, otro. Queda nada, ¿eh? Escribir multa. Por faros, aparcamiento. Vale. Vale, la ronda. Detener la extorsión. Extorsión, ¿dónde? Aquí. Aquí, central. Es aquí. No me ha dado tiempo a revisar toda la calle. Entendido. Tendrás que forzarte. Vale. Hola. ¿Qué tal va el negocio? No es el mejor momento. Yo suelo acallar. Sé perfectamente qué está pasando aquí. Deberías irte. Hablaremos en privado. Irse. Arrestrarlo. Me voy. Me voy y luego que me suelten un sobre. Vale, volveré más tarde. Jeje. Jejeje. Que sí, que sí, que yo soy un mafias. Ya lo sabéis. Soy un mafias de cuidado. Bien. Este multazo que le parió. Aquí hay otro, ¿veis? Que pagan por protección. En plan... Le dicen que les van a proteger si pagan dinero. Y están obligados, básicamente. Este por parquímetro. Voy a ver si tiene faros también. Y le meto doble. Joder. Sí. Joder. Campeón. Te has ganado una multa de las guapas. Mira. Eh. Ya está. Escribir multa. Eh... Ya no le veo los neumáticos ya por miedo, ¿sabes? A ver. Toma. Zasca. Y ahora espérate que te voy a meter un... Ha alcanzado la cuota de multa. Buen trabajo. Si lo hubiésemos hecho en tiempo... Venga. Que venga la grúa. Hala. A bastar. A ver si el tío se habla con nosotros. Me dijo que hablásemos en privado. Este es un coche de la mafia seguro. Y está mal aparcado. Pues hala. Hombre. Una cosa es que te deje ahí... A tu bola. Y otra cosa es que me aparques aquí, coño. El puto coche. Toma por culo. Mira este. Mira, mira, mira. ¿Cómo va? Ah, pues no es un mafioso. Pues hasta luego. Voy a escribir multa. Faritos. Te lo vas a comer, campeón. Vale, bueno. ¿Qué hacemos? Voy a darme un voltio. No sé. Tío, y la 617 es una trola, ¿eh? Cuando a mí no hay 617. Deberían ser estos pisos, pero nada. A ver. Detener la extorsión. No la voy a detener. Ponen aquí 15 minutos, pero yo no la voy a detener. A ver si acaba ya. Ya acaba, ¿eh? No he encontrado nada. Esperaba aún más de ti. El jefe no va a estar... Se dice hecho. Bueno. El tiempo se pasa volando, ¿eh? Vale. Vamos a ver si encontramos al italiano. Igual me tengo que ir a la mafia, ¿eh? Para verlo. Vamos para allá. Hombre, que vean que les estoy haciendo un favorcito. Joder. Se ha declarado un incendio en el 631. ¿En serio? Haz que la grúa se lleve el coche que está aparcado frente a la boca de incendios. Y no molestes. Recibido. 631. Let's go. No me dejen ir a hablar con los italianos. Saben que me tienen comprado ya. Me tienen untado, gente. Es aquí, ¿no? Ahí. Es este. El de la boca de incendios. Llamar grúa. ¿Cómo lo hago, tío? Escribir multa. Lo que sea. Con tal de que se lo lleve. Porque es que si no, no puedo llamar a la grúa. Aunque esté mal. ¿Sabéis lo que quiero decir? La multa. Pero no puedo hacer otra cosa. La grúa se ha llevado. No se ha llevado nada. Se no ha venido todavía. Vale, ya está, ¿no? Casi me voy a dejar ir a comer algo. Vale, vámonos. Mira, eso se está llevando. Buen trabajo, ha dicho. Vámonos. Tenemos que ir a hablar con los italianos, como sea. Le quiero yo ver que se cuece. Y el favorcete que les he hecho. Si me he comprado una tele de 25... ¿25 va a decir? No, no, más, más. 52 pulgadas. Tenemos que pedirle un favorcillo. ¿De qué se trata? Buscamos el coche de Alfonso. Uno de los nuestros. Queremos saber dónde aparca. Porque tenemos cierta sospecha. Es un Cadillac negro con matrícula JA882. No, 382 ponía. Buscar el coche. Intentar encontrarlo. Si lo encuentro, pasar por el local de Louis. ¿Cómo lo encuentro? Ver matrícula JA382. Un Cadillac, ¿no? Ha dicho negro. Cadillac negro. Let's go. Si es que estamos ya con los italianini, gente. Estamos con los spaghettini estos a tope. Mira el agua, tú. Eh, quería hablar. ¿Qué pasó? Papá. Vamos a la iglesia a hablar. Vale. ¿Qué? Coño, es su hijo. ¿Qué está pasando, tío? Me ha entrado una mierda. Ha venido de repente y me ha saltado. Sé que te metiste en problemas. No es la primera vez. Sé más de lo que crees. Y eso... Digamos que me lo ha dicho un pajarito. Tu madre, ¿no? Que es una hija de la gran puta. ¿Y quién es? Es un secreto. No le gustaría que descubriese. ¿Quién es? Un amigo de mamá. Y un amigo nuevo. Uh, el novio de la madre. La madre es su novio. Sé lo que pasó gracias a él. Quiero que dejes de meterte en líos. Pues ya somos dos. Y soy inocente. No quiero que mi padre sea un criminal. Me enseñaste que había que ser honesto. También te enseñé a ir a hacer popó. Papá. En serio. Y lo bien que sienta tener una flora intestinal. Va siendo hora de que limpies tu nombre. Vuestro nombre. Nuestro nombre, perdón. De que acabes con estas mierdas. Joder, como habla la niña, ¿no? Me encanta que usemos estas medafras tan escatológicas. Tengo que irme. Nos vemos más tarde. Te quiero. Lo sé. Ahora, hasta luego. Ahí se va. La puta niña. Esta es la hija. El tío está divorciado. Le tiene que pasar la pensión, ¿sabes? Gente, es un puto Cadillac negro en las pelotas. Joder. ¿Dónde está el puto Cadillac negro de los huevazos? No entiendo qué es lo de terminar la ronda, tío. Porque ya ha hecho los deberes, ¿no? Sí. Los dos extremos de la calle. Por si hay algún problema. Bueno, hemos ido a uno. Estamos yendo a otro. No hay ni un puto coche. Vale, vale. Había que llegar a la punta exacta. Vamos. Vamos. Gracias. Vale, había que acabarla antes de tiempo Eso es la ronda Vale, pues ya está, ¿no? No voy a irme a México Un ladrón en la tienda de Adamski Pero si es que no sé cuál es, tío La tienda de Adamski Es la 617 Ese era donde dijeron que había un ladrón, ¿no? Pero la Adamski es el 615, tío Unas tardes, vengo por la denuncia ¿Dónde está el ladrón? Llega tarde, se largó corriendo ese maldito salvaje Joder Si es que me dijo 617 Yo estaba viendo aquí el 615, ¿sabes? Su puta madre No encuentro el Cadillac ese, ¿eh? Cadillac negro Que no es un Cadillac, es un Crotillac Mola que le cambie el nombre En plan, ahí No vaya a ser que nos multen Los de Cadillac Por usar su propiedad Voy a entrar adentro en el italiano Buenos días, gente ¿Cómo todo? ¿Todo va bien? Todo bien ¿Tiene algo interesante para nosotros? Vender la información ¿What? A ver Dale, dale Tengo algo que podría interesarte Soy todo oídos Cuesta 100 pavos Si la información merece la pena Hoy empiezo el juicio De William Jackson Claro, lo que dijeron los compañeros ¿Lo recordáis? En el este El año pasado se cargó uno de los vuestros Correcto ¿Qué tiene para nosotros? Hoy trasladan a Jackson A las 4 De la casa de los juzgados Llegarán a los juzgados Sobre las 4 Nos ocuparemos del asunto Tome para las vacaciones ¡Oh! ¡Oh! ¡Mafia más 3 policiales! ¡Hostia puta, tío! Somos el soplón de la mafia Tócate los cojones ¡Ja! ¡Qué bueno, colega! No, no Yo me vi con la mafia full, eh Ya veréis ¡Vivan los mafiosos, joder! Y el puto Crodilac de los huevos, tío Que no está en ningún lado Tendría que ser algo como ese Que acaba de pasar, ¿no? Más o menos ¿Dónde está, colega? No, no, no No sé si habrá un chance De que No aparque O no llegue a venir O lo que sea Yo qué sé O puede que sí ¿Quién sabe? Mira qué guapo es este, gente Como ese tiene que ser Pero no es ni un coche aparcado En las calles ¿Os dais cuenta? Qué movida, tío Este es el puto ladrón Este, mira Lo voy a detener Se acabó de irse de fiestas Voy a irse a casa Central, regreso a la comisaría Joderle Ahora que te iba a detener Cabronazo ¿Qué hay, capitán? ¿Necesita algo? Tengo mandanga fina Por 20 pavos Eh, hoy no Puede que en otro momento Nos vemos ¿Ya no lo puede tener? Es que claro Una vez tomé mandanga de la buena Pues ya me he hecho fríen de él, ¿sabes? ¿Y putillas hoy? No, hoy tampoco Estoy bien Vámonos Bueno, no ha estado mal Lo que pasa es que hemos servido ahí A la mafia A tope Mira, mira, mira Tenemos que quedarnos Más o menos en el medio, ¿no? De todas las cosas No puedo bajar tampoco Con el equipo menos 12 O sea, no puedo bajar tanto, gente No respondí a la denuncia De robo del local de Adamski Respondí conforme a la ley En el incendio Bah, queden por culo Venga Distrito de los entrenamientos De Brooklyn Nueva York Promesas rotas Día 6 Vamos a ver ¿Qué hay que hacer? A las buenas, nenas Pusiste todas las multas Que tenías que poner Y todos los Conforma a la ley Muy bien hecho Solo hiciste parte de la ronda Hay que mejorar eso Claro, no lo sabía, cabrón Y en lo preventivo No impediste ningún Intento de extorsión Las bandas roban a las tiendas Y tú no haces nada No intervienes en el local de Adamski En central está bloqueando Con todas sus llamadas Y todo por tu culpa Te llevas un punto extra Por retirar el coche a tiempo En fin Ya ha llegado lo de hoy Eso es lo de los incendios Pero tienes que hacerlo mejor Sacar libretas y apuntar A ver qué tenemos que hacer ahí 12 multas, tú De cualquier tipo Cojones El alcalde no deja de joderme No deja de joderme Con lo que se recaude Es suficiente A base de multas Y una cosa más Nos ha llegado un soplo De que el equipo trapichea Con no sé qué Busca el vehículo Sospechoso y denuncialo Antes de que empiecen A vender pastillas Y los chavales Empieza osmeando En la casa de empeños Si es que tengo bueno de cara O esto Esto se ha acabado Vale Uy, no he hablado Con los compañeros Gente, me he olvidado Perdón Bueno, a ver 12 multas Que sean conformar la ley Venga, hasta luego Vale, pues mira Aquí te va a caer la primera Compañero Venga Parking Por su normal Pum En la boquita Mira el negro Pedazo de cacharro lleva Hostia puta Negraca Como tengas los faros mal Cabrón Te reviento Te vas a salvar Esta vez A ver los neumáticos Vaya buga Eh, colega Eh Esa Esa rueda de ahí Esa rueda de ahí Cabrón Cete Que te he visto Campeón A la toma Lo del Cadillac Se puede buscar Se puede buscar Otro día Este es el último bar De la zona Y está cerrado Por primera vez en años ¿Habrá pasado algo? No tendría que comprobar usted Necesitamos cafeína Esos dos acaban de darse manporros Porque uno de ellos se ha colado Hablaré con Norma ¿Sabe dónde vive? En el 625 Se lo pongo a la camarera Tendrá que preguntar En qué apartamento es Voy a tomarme algo En el Hard Rick Café En vez del Hard Rock Café Hard Rick Y lo del Crotillac Y todo eso Vaya tela 625 ha dicho ¿No? Aquí Es aquí Es aquí Norma ¿Quién coño será? ¿Dónde está Norma? Pues no pone Norma Por ningún lado Mira Tony De Vito Vive aquí Tony De Vito Aníbal Lester ¿Os habéis dado cuenta De los nombres? Aníbal Lester Dani De Vito Freddy Kruger ¡Ja, ja, ja! Qué bueno, tío Seguro que hay algunos Por aquí que no conozco Eh... Voy a llamar a Lester A ver si me quiere comer Sí, soy agente Kelly En qué apartamento vive Norma La dueña del Moon Wall Tiene un orden judicial No necesita una orden Solo quiero hablar con ella En las pelis siempre tiene una orden Vieja de mierda Apestas a Formol Eh... Si me miente Le tiraré agua y el viento A la ventana Mentira Amenazar Eh... Amenazar Como no abro la puerta Ya vieja de los cojones Le pego un tiro al cartero Y te quedas sin pensión ¿Pero está bajado o qué? Norma vive en el 7 Bien No era tan difícil Ja, 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 ja Vale Montona Montana Soy de la policía ¿Podemos hablar? Claro, adelante Disculpo por el desorden Dos clientes han peleado La puerta del principal Uno de ellos Se le coló al otro Ostras ¿Cómo de mal está? Pues está esperando Una... Una decena de vecinos ¿Puedes decirme Por qué no se ha abierto hoy? Tengo un par de parroquianos Pero no sabía No sabía que fuese Eh... Elogiar el restaurante Criticar el cierre Elogiar el restaurante ¿Un par? Si me sirves el mejor café del barrio ¿Sabes cuánta gente Se pone en marcha con tu café? Norma ¿Puedes hacer algo al respecto Por la paz del vecindario? Del vecindario No es tan sencillo Un tal señor Michelin Hice una reserva para esta tarde ¿Y cerraste el restaurante Solo para él? No para él Por él No entiendo El señor Michelin es crítico Gastronómico Escribo reseñas Para varios periódicos locales Eh... Solo puedo usar un sinónimo Pero le he reconocido Eh... Y ha estado antes en el mungual Hace años Casi me obliga a cerrar Escribió sobre todo Lo malo que hay en Brooklyn Qué hijo de... Y tenía razón En realidad no Bueno Puede que un poco Un poco ¿Por qué? Pero nada importante En realidad Norma Que no fue nada De verdad Desembucha Soy agente de la ley Dime las cosas Una rata se cagó en su sopa Qué rico Y se la cobraste O eso viene gratis Joder Eso fue justo lo que me dijo El señor Michelin Y luego salió corriendo Y gritando Defender a Norma Defender al crítico Hombre Si se caga la rata Loco Pero bueno Decido Es que a mí me ponen una sopa Con una rata Es que Defender al crítico ¿Cómo? Para no hacerlo ¿Y qué esperabas? Joder Si se ha cagado una rata En la sopa A veces Tu puta suerte Que no te denuncias Mira por la ventana El mungual Y el local Sigue petándolo ¿Por qué darle mayor importancia? No puedo volver a escribir Algo así Prefiero cerrar el local A dejarle entrar Esto es Rooking Ningún lugar es perfecto La rata sigue ahí Y hasta la rata Está acojonada Por las cucarachas ¿Por qué no llamas A una exterminio? Joder Tiene ratas cucarachas Si lo ven los clientes Estoy acabada Yo podría ayudarte Pero necesito Las llaves del local Te echaré veneno Y nadie se enterará Lo dice en serio ¿Cómo podría agradecérselo? Ya se nos ocurrirá algo El local Tiene que estar abierto Para ayer Vale ¿Puedo ir ya? ¿Echar esto? ¿O tengo que ir a comprarlo? ¿O cómo? No puedo Todavía Vale Hay que poner multas Muchas además Me han atropellado ¿Lo habéis visto? Que se va mal Este está perfecto Pero hay una cosa Que no se había dado cuenta El tío El parquímetro Hijo de puta Te pillé Denuncia por vehículo robado En el 621 Vale 621 aquí atrás Ven aquí Vale Ven aquí Campeón ¿Dónde ibas? Payasete Ahí viene la gorda Que te va a comer Mira, mira Te come Hijo de puta Ven acá A ver La gente ¿Qué pasa? Pucha Tenemos pruebas Dime ¿Dónde? Aquí A ver Ni nosotros Ni aquí Ni mierda La he cagado A base de bien Gerard me va a matar Cálmate Prueba otra vez Respira Tenía que decirle Que le llamases La teniente Jacobs De la DEA En Baltimore La DEA es Los policías de la droga ¿No? Él te contará Que le pasó a Michael Gordo Vale Pero como te hayas equivocado No, no es importante Y hazlo hoy mismo Bueno ¿Quién es su presidente favorito? Lincoln Aceptar Gracias Venga Y sepas tú Que bueno A ver Los faros Oh Como tienes los neumáticos Hijo de puta Venga Multazo Además todos Joder Por eso otra gente Hay que poner muchas hoy Vale Este me quiere hablar ¿Qué quiere chato? Me alegro de verle Tenemos que pedirle un favorcillo Estamos buscando un triciclo Un triciclo Si un triciclo rojo Lo robaron esta mañana Si por un caso Lo encuentra Venga a verme Estamos aquí esperando Voy a decir que le pagaremos Vale ¿Y dónde está el puto triciclo? Le agradecemos mucho su ayuda Lo encontraré por la puta calle Mientras va el tío ahí El niño El triciclo Algo así Vale Este Directamente Aparcamientos Está En rojo Pum A ver Señora ¿Qué tiene usted aquí? ¿Cuántas multas? Había que poner 7 Creo que 12 ¿No? Llevo 7 gente Hay que poner 12 Eso es un huevo Neumáticos Vale Faros Vale Ese fuera Perfecto Venga Otra multita Tribuir multa Faros Lava 8 No te olvides De que hacer es diarios Vale, vale He dejado Deja de tocarme los huevos un rato El tiempo se pasa volando Vale A ver Qué guapo este coche Es un Dodge Charger Este coche así Tal cual lo veis Es un Dodge Charger No hace falta verlo así De pixelado Os lo digo por la silueta que tiene Eh Verfaros Son muy comunes allí Esto es una puerta Si os dais cuenta Dos puertas Vale Y Y tiene esa caída aquí detrás Y luego El guardabarros metalizado Y las llantas grandes Y ese morro largo Dos Charger Chavales Vale Este lo podemos aparcar Este lo podemos Multar ¿Cómo que escribir multa? A ver el parquímetro ¿Por qué no me deja escribir la multa, tío? ¿En serio? ¿No se le puede escribir la multa a este? Mira, gente No sé por qué no me deja ¿De quién coño será ese coche Que no me deja, tío? Mira, mira, mira Mira, mira Y se van tres, tíos Vale, ¿qué más había que hacer? Espera Triciclo perdido Llama al exterminador ¿Cómo le llamo, tío? Ah, con una cabina Voy a probar Es verdad Que no lo he hecho, tío Ahora Cucas locas Gente, soy el agente Kelly Necesito veneno de inmediato Le da la dirección Y nada de preguntas Ok, lo siento Pero no nos queda ¿Y cómo matan a los bichos? Con sarcasmo No, desde luego Jejeje Tienen que ver menos películas El último lote Lo enviamos al donut Queda por su zona El sitio daba asco Joder Llego Un punto en el que las cucas Eran clientes Lol Sois la leche Vale, vamos a los donuts Tengo que poner multas Espérate Y si no pongo las 12, gente Estamos apañados ¿Sabes? Bien Agente, por favor Deje de escribir Hagamos un trato ¿Vale? ¿A qué se refiere? Le puedo dar un billete de 20 El dinero está mejor Supersido Rechazar Hoy tengo que multar, chaval Pedazo de... Vete a tomar por culo Vamos al donut Nos quedan dos multas Luego lo hacemos Hola, me han dicho que tenéis un problema con las cucarachas Sí, son una lata ¿Y cómo lo suficionarás? Le damos veneno para que tenga una dieta más variada Lol Y nos olvidamos de ella durante una semana ¿Os queda veneno? Claro Lo compramos a granel Vaya a por un poco ¿Dónde se ha metido? Voy a por un poco, ¿no? Hola de nuevo ¿Puedo preguntarle qué quiere? Tenemos un problema en comisaría Vale ¿Para qué lo quiere? Nos ha dicho, ¿no? Vamos corriendo ¿Puedo entrar aquí? Y echarlo yo Porque antes me dejaba ver no, tío Mira, lo doy Si hablo con ella A ver Si hablo con el... Soy Kelly de Nueva York Póngame con el teniente Jacobs Querrá decir con la gente Sí, con la gente Ah, estamos llamando a lo de Baltimore, ¿no? Aquí Jacobs Soy Jack Kelly de la policía de Nueva York ¿Nos conocemos? ¿Por qué me llama? Por Michael Gordo Al que abatieron desde un coche en Nueva York hace días ¿Cómo es que Baltimore se interesa tanto por nosotros? Tenemos algunos sospechosos No lo estamos trabajando Porque no quieren hablar En Baltimore Seguro que son ellos Uno de ellos va a cantar Y tenemos un arma que coincide ¿Qué noticias tan buenas? No sé Una pertencia ¿Sí? Mike no era el objetivo Era usted ¡Uuuuuh! Madre mía, ojo, ¿eh? Aunque no sabemos por qué se lo dio Es un asunto político Apenas de lejos Esta conversación no se ha producido Gracias Tengo que confirmar esto de alguna manera ¿A quién conozco en Baltimore? A Gibson Voy a llamarlo Unidad de homicidios Soy Kelly De la policía de Nueva York Póngame con el teniente Gibson Aquí Gibson Soy Kelly Jack Kelly Eh... Es que tiene que morir alguien Para que charlemos un rato Las cosas se han puesto un poco putas por ahí ¿No? Un poco Intento salir del marrón Tengo una pregunta rápida Dispara Jacobs de la DEA ¿Lo conoces? Coincide que sí ¿Es de fiar? ¿O es un cabrón corrupto? Puedes confiar en él Tanto como en mí En ese caso No lo veo tan claro Vete a tomar por culo Vamos Era por tocarte las pelotas Eh... Gracias por la confirmación No hay fallo ¿Necesitas ayuda? Tengo que encargarme de esto personalmente Estamos en contacto Vale Chao Vale Ya sé algo Pero hay mucho más que no sé Y sigo en el punto de mira Bueno A ver El veneno Montana ¿Quién es? Soy Kelly He llamado al piso equivocado ¿De la gente Kelly a qué se refiere? Alto y claro Me sería muy gracioso Los gambres en los cojones Ja 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 Vámonos Pues como he hecho el veneno, gente No entiendo No puedo Llamar tampoco más a la cari A la cabina Pues no entiendo Aquí Era el 7, ¿no? Pues no sé, gente ¿Qué hago con el puto veneno? Echa veneno en el mungual Ah, ya lo hemos echado Simplemente cogiéndolo Vale El triciclo no lo hemos encontrado todavía Nos faltan multas, ¿no, gente? Nos faltan dos Vamos a ponerlas Antes de que acabe esto Nada Aquí, furgoneta Parquímetro Vamos, vamos Vale Vale Pues aquí tenemos la 12 De puta madre Gente 12 multas Pues te cicas Una detrás de otra He alcanzado la cota de multas Buen trabajo Espero que no reciamos ninguna queja Que no te quite el sueño Vale, ¿ahora qué? Imagino que vaya a estar abierta Esa mierda A ver si los italianos Me dicen algo Aquí central Tenemos un robo en la boutique Qué boutique, tío Al ladrón Eh, ven aquí Ven aquí Ahora viene la gorda Come hombres a por ti Tranquilo Así suena Cuando se baja el coche Cuando hay que limpiar Cuando hay que limpiar el cine Apesta a piso Uh A ver Chavales ¿Cómo estáis? Compatriotas Irse No quiero comer No me dicen nada Qué mierda Era este sitio El El de objetos perdidos O no sé qué mierda La casa de empeños ¿No? Que era un poco chungo ¿Qué tal el día hace hoy, agente? Por la noticia enferma Que están a punto De decírtelo No, esto no es ¿Dónde estaba él? La casa de empeños, tío Él sospechaba, eh De la casa de empeños ¿Dónde puede estar? Bueno, ya vamos a acabar Así que Vale Pues hemos acabado Ha estado bien, ha estado bien Hemos puesto las dos multas Y hemos hecho las misioncillas esas Para ver qué nos espera ahora Hombre, ya vamos a acabar aquí Vamos a ver qué tal lo hemos hecho Pero sí, acabamos por aquí Vale He cubierto mi cuota de multas No he denunciado El vehículo sospechoso del equipo Es que no sé qué es eso Del equipo, tío El este policioso El sospechoso El vehículo sospechoso del equipo Ni puta idea Asunto de interno Tiene policías incógnitos De la calle Y me pillaron Acesado en un soborno Hostia He cobrado 500 He cumplido todas mis obligaciones Me han descontado 25 del sueldo Por cobrar Sueldecillos, tío Sobornos Su puta madre Bueno, gente Lo dejamos aquí, ¿vale? Ya sabéis que vamos a echar Un par de días Siempre Y creo que ya es bastante Que son 40 minutazos A ver dónde lleva la historia Y qué pasa Porque ya nos estamos descubriendo Que cuando mataron a Michael Gordo Realmente no era él Al que iban a matar Era a mí Es a mí Es a mí Quieren mi pellejo Eran unos negros Por eso estoy con los mafiosos ¿Vale? Que quede justificado No porque sea corrupto Ni me gusta el dinero, gente Estoy perfectamente bien No, en serio Mola bastante El tema de que puede ser Aquí un bad Total Y todos los trabajillos Que hay Y las decisiones Me gusta, me gusta Es bastante bueno Bueno, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao